En breve comenzará la auditoría que realizará un despacho externo al servicio médico de la sección 38, informó el secretario de la Función Pública, quien destacó que se trata de ver cómo se manejó esa institución de seguridad social. Pues eso lo va a decir la auditoría, precisamente para no estar en el supuesto y estar aseverando algo sin alguna evidencia o algo, para eso son las auditorías, para encontrar desviaciones, observaciones, áreas de oportunidades, mejora. Lo más importante es encontrar una solución que permita al servicio médico dar un servicio de calidad, que finalmente el derecho habiente es lo que está buscando. Por otro lado informó que el 90% de los servidores públicos estatales y municipales cumplieron con la entrega de su declaración complementaria, que es la fiscal, es decir, la que se hizo ante Hacienda. El mes de mayo se terminó el tiempo para que alrededor de 2.100 funcionarios estatales y municipales hicieran sus declaraciones complementarias. A partir del 15 de junio se enviarán citatorios a los funcionarios que no han cumplido con la entrega de esta declaración, aunque se revisan posibles envíos que por alguna razón no llegaron a la Secretaría de la Función Pública. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.